Teleamazonas presenta las noticias locales en 24 horas con Luis Antonio Ruiz y Valery Villalba. Amigos, buenos días. Bienvenidos a la información. Ha sido una noche y madrugada complicada, la de la zona 8 en las últimas horas. Y aquí tenemos la información para contárselas. Valery, qué gusto compartir contigo. ¿Qué tal Luis? Amigos, ¿cómo están? Buenos días. A mitad de semana con mucha información, como todos los días, por supuesto. Y les contamos y empezamos diciéndoles que cuatro sujetos armados ingresaron de forma violenta en Sausas 4 y dispararon a los integrantes de una familia. Dos personas de esta familia murieron y otras dos resultaron heridas. El ataque sería por venganza entre bandas delictivas. El suceso ocurrió alrededor de las 10 de la noche de este martes. En este domicilio situaron a la ciudad de Sausas 4, norte de Guayaquil. Aquí llegaron cuatro sujetos fuertemente armados, ingresaron y le dispararon a los integrantes de una familia. Mientras la familia Benítez Reyes se encontraba cenando en el interior de su domicilio. De acuerdo a los datos otorgados por la ciudadanía, se trataban de cuatro victimarios que habían ingresado con armas de fuego y realizado detonaciones contra la humanidad de la familia. En el lugar fueron baleados un trabajador de la familia, un sujeto con antecedentes penales y sus padres. Causando el fallecimiento de dos personas y al momento se encuentran dos personas heridas estables en los centros de salud. Efectivamente uno de los heridos tiene tres antecedentes, uno por robo, otro por asociación ilícita y otro por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización en el año 2021. Se presume que este ataque a bala sería una retaliación por parte de integrantes de una banda narco delictiva que opera en el norte de Guayaquil, la misma que es buscada por la policía. Este local solo atiende en la mañana ya que es picantería. En el momento en la tarde y noche es domicilio y se encontraban cenando a la familia. La familia atacada a bala es propietaria de la picantería. Los fallecidos son la madre del sujeto con antecedentes penales y su trabajador, Paul Tutibén, 24 horas. Luego, atención, dos sujetos armados ingresaron a un consultorio dental ubicado en la isla Trinitaria y también asesinaron con siete disparos a un hombre que era atendido por su doctor. Luego de este hecho, los criminales escaparon en una motocicleta. A este consultorio dental ubicado en la cooperativa Desarrollo Comunal de la isla Trinitaria Sur de Guayaquil, ingresaron dos sujetos fuertemente armados y le propinaron a su objetivo siete balazos. Los criminales ingresan a este domicilio en donde funciona un consultorio médico odontológico y le propinan varios disparos a la humanidad del hoyo absiso. Luego los criminales escaparon en una motocicleta con rumbo desconocido. Al parecer ya lo venían haciendo un seguimiento y cuando este ciudadano se encontraba al interior de este consultorio odontológico, ingresan dos personas que presumiblemente se trasladaban en un vehículo y realizan varias detonaciones en contra de su humanidad. La víctima tenía 26 años de edad. En el momento del ataque era atendido por su odontólogo. Lo que hemos registrado hasta el momento no registra antecedentes penales. En el interior hasta el momento se han encontrado siete indicios balísticos. Por esta muerte violenta la policía inmediatamente inició los operativos para tratar de ubicar a los criminales. Por el momento no hay detenidos. Paul Tutibén, 24 horas. La delincuencia no da tregua. En la provincia del Guayas al menos cada día es más osada. Sí, varios sujetos robaron una clínica privada, clínica privada ubicada en el Cantón Milagro. Un policía que se encontraba cerca del lugar se percató del delito. Inmediatamente el uniformado pidió refuerzo logrando la captura de dos delincuentes. Es el momento en el cual varios delincuentes tratan de huir luego de robar en una clínica privada. En los exteriores del lugar se encuentra otro sujeto, quien desempeñaba el rol de campanero. El delito se reportó la tarde del lunes en la calle Vargas Torres, en el centro del Cantón Milagro, provincia del Guayas. Dos ciudadanos, un hombre y una mujer ingresan al consultorio a hacer una consulta médica. En instantes en los cuales proceden a cancelar el valor de la consulta, nuevamente salen. En el momento en que salen, ingresan cuatro ciudadanos más y les someten mediante la modalidad de asalto a mano armada. Atrementándoles con una arma de fuego, les ingresan en un lugar, en un baño de la clínica, procediéndoles a robar todas sus pertenencias. Sin embargo, el atraco se vio frustrado, pues un policía que estaba cerca del lugar se da cuenta del hecho y no dudan actuar. Interviene y procede y le somete al ciudadano que se encontraba en la parte exterior. Y obviamente procede a hacerle un registro en instantes en los cuales salen las dos personas más que estaban en el interior. En donde se puede verificar que se encontraban con un arma de fuego tipo revólver con cinco cartuchos sin percutir. Inmediatamente el uniformado pidió apoyo policial y se logró la detención de dos delincuentes, ambos ecuatorianos. Los agentes también recogieron varias evidencias. Los objetos rebados, las lesiones de las personas que fueron asaltadas dentro de la clínica y obviamente el arma de fuego. Los otros ladrones lograron escapar. Actualmente son buscados por las autoridades, pues fueron plenamente identificados por los testigos. Además, su accionar quedó grabado en cámaras de seguridad. María de los Ángeles Rendón, 24 horas. Y ya cuando son las seis y dos de la mañana les contamos que los delincuentes asaltaron tres camiones encomiendas en Quevedo, provincia de Los Ríos. Así es, los antisociales que se hicieron pasar por policías y se hicieron un operativo, detuvieron la marcha de los vehículos y sacaron a los conductores dejándolos amarrados a un costado de la vía. Tras poder alertar a la policía, inició un operativo para dar con el paradero de los delincuentes. A ellos, junto a los automotores, se les encontró en una hacienda del cantón Mocache. Los sujetos iniciaron una balacera para luego escapar a pie, pero cuando los uniformados trataban de encontrarlos en medio de las plantaciones, incendiaron la patrulla en la que se movilizaban los agentes. Ahora las autoridades investigan este hecho. Seguimos para contarles que Estados Unidos ve con rabia que el crimen organizado haya colgado cadáveres en un puente en Durán. El embajador Michael Fitzpatrick aseguró que el gobierno cuenta con el total respaldo de su similar de Estados Unidos para enfrentar a las bandas transnacionales. Un rechazo total, enérgico y rotundo. Manifestó el embajador de Estados Unidos Michael Fitzpatrick al hallazgo macabro de la madrugada de este lunes en Durán. El de los cadáveres que amanecieron colgados en el puente peatonal que está al ingreso del cantón. Vemos con rabia, con rechazo. El crimen transnacional, estas bandas criminales, están utilizando lo que funciona en otros países y ahora intentando imponerlos acá. Es hecho violento, inédito en Ecuador, que se asemeja a las prácticas de los cárteles pues con la exposición de cadáveres colgados, los grupos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico a nivel internacional. En países como México, intentan demostrar su poder y le envían mensajes a las bandas con las que se disputan territorios y también a las autoridades. Para Fitzpatrick responde a los récords de captura de cocaína que ha logrado el gobierno nacional. Ecuador ha tenido unos récords de capturas de cocaína y me parece que toda esta violencia que está sufriendo Guayaquil tiene mucho que ver con los éxitos del Estado ecuatoriano y obviamente los narcos están dándole batalla. En esta dura batalla, el embajador añadió que Ecuador cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Estamos colaborando en todos los niveles, Estado a Estado, gobierno con gobierno, nuestros expertos de inteligencia, la policía, fiscales, la lucha anticorrupción, antinarcótico, todo está interconectado. Precisamente por la evidente ola de criminalidad, semanas atrás el gobierno de Estados Unidos se ubicó a Ecuador en la categoría 4 dentro de sus alertas de viaje, lo que implica recomendarle a sus habitantes que no elijan Ecuador como destino turístico por su alto índice delictivo. Incluso el año anterior a sus diplomáticos les pidió evitar pasar por la avenida Portete de Tarqui, ubicada al suroeste de la ciudad, zona en la que se han registrado una considerable cantidad de las 164 muertes violentas que este año van en la zona 8. ¿Qué comprende? A Guayaquil, San Borondón y Durán. Luisa María Heredia, 24 horas. Seis de la mañana con 7 minutos, seguimos con más información y nos vamos hasta las calles con Paúl, tú ven quien se encuentra en la zona de Sauces, eso al norte de Guayaquil, con información. Así que por favor, mi querido Paúl, te vamos a dar el paso para que nos cuentes qué ha ocurrido en ese punto importante de la ciudad. Adelante. Correcto, seis de la mañana con ocho minutos. Valery, Luis Antonio Ruiz, amigos servientes, buenos días. Sí, el día de ayer, lamentablemente, dos personas fueron asesinadas y otras dos resultaron gravemente heridas cuando llegaron cuatro sujetos fuertemente armados a esta picantería, conocida como picantería Richard, ubicada en la calle principal de Sauces 4, esto es norte de Guayaquil. Los cuatro sujetos que llegaron a esta picantería, se conoce, llegaron en un vehículo, ingresaron a esta picantería, a este lugar, ya se habían llegado, habían llegado varias personas de una misma familia, se habían reunido para ver el partido de Barcelona contra Montevideo por la Copa Libertadores de Américas. Y en ese momento, cuando la familia estaba observando el partido, hay que recalcar que la picantería solo funciona, o solo trabajan aquí en horas de la mañana, pero la familia propietaria de esta picantería habita en este lugar. Como estaban reunidos, viendo el partido por la Copa Libertadores, que el día de ayer se enfrentó Barcelona Sporting Club, llegaron estos sicarios y acribillaron a las cuatro personas. Un trabajador de esta picantería falleció en la parte externa, las otras tres personas fueron derivadas a hospitales cercanos, y se confirmó el fallecimiento de una señora de aproximadamente 45 a 50 años de edad. Ella recibió dos impactos de bala. Su esposo está en estado crítico y su hijo, su hijo que registra varios antecentes penales por varios delitos, también se encuentra delicado de salud. Repetimos, las personas fallecidas serían un trabajador de la picantería. Su jefa, o la que era su jefa, una mujer de 45 a 50 años de edad, ella falleció en el hospital luego de recibir algunos impactos de bala. Los dos heridos serían el esposo de la señora y su hijo que registraba o registra antecedentes penales. Hay que mencionar que aquí en la picantería la policía encontró aproximadamente 10 indicios balísticos. También se están recabando los videos de seguridad de esta calle que es comercial. Hay farmacias, hay tiendas, hay ferreterías. La policía incluso el día de ayer, hasta altas horas de la noche e inicio de la madrugada, explotaron las cámaras de seguridad de los negocios particulares para poder identificar a los sujetos que escaparon en un vehículo luego de acribillar a las cuatro personas acá en esta picantería. El suceso se registró cerca de las nueve de la noche cuando los cuatro hombres armados llegaron a este lugar y acribillaron a los integrantes de la familia en Sauces 4, norte de Guayaquil. Es la información a esta hora cuando son seis de la mañana con diez minutos. Luis Antonio, Valery, tienen más en estudios. Gracias. Buenos días. Buenos días, Paul. Gracias por la información. Terrible hecho que se ha sucedido en la zona de Sauces 4. Más muertes violentas ocurren en la ciudad de Guayaquil. Son las seis y once de la mañana, Luis Antonio, tienes más noticias. Les vamos a contar algo macabro. Un hombre en una motocicleta lanzó una mochila con la cabeza de una persona en su interior. Aparentemente este hallazgo estaría relacionado a la incautación de droga en Puerto Bolívar, El Oro. Las bandas tratarían de dar un mensaje a las autoridades. El macabro hallazgo ocurrió cerca de las nueve de la noche en la entrada de la autoridad portuaria en la parroquia de Puerto Bolívar, provincia de El Oro. De acuerdo a los videos proporcionados por este puerto, se puede ver que una motocicleta con un ciudadano arroja una mochila. Y posterior a hacer las verificaciones con criminalística, se puede determinar que se trata de un resto humano que en este caso es una cabeza. Testigos indicaron que el sujeto que lanzó la cabeza luego escapó en una motocicleta color negra. La delincuenta está cada día cogiendo más auge. Aún hizo los guardias que reportaron la novedad pensaron que era un artefacto explosivo, pero al revisar la mochila se llevaron la sorpresa. Se puede manejar como primera hipótesis. Hubieron dos incautaciones, dos impresiones de sustancias sujetas a fiscalización. El primer caso fue de 38 kilos y el segundo fue de 68 kilos. Entonces puede ser por ese tipo de incautaciones que se están realizando. Los cargamentos fueron en dos diferentes contenedores con el mismo destino. Personal de criminalística en la provincia de El Oro hizo el levantamiento de la cabeza que sería de un hombre de aproximadamente 30 años de edad y la llevaron a la morgue para iniciar las investigaciones. Paul Dutibé en 24 horas. Y hablando pues de estos temas que han causado mucha conmoción y preocupación, es importante indicar que las bandas delictivas tratan de dar un mensaje a sus rivales con la aparición de los dos cuerpos colgados también en el puente paternal de Durán. Los expertos señalan que lo ocurrido es una predicción de la violencia y que en el futuro, mucha atención, se podrían dar eventos atroces como en México y Colombia si las autoridades no toman medidas contundentes. Guayaquil es la capital económica de Ecuador. Siempre convivió con la inseguridad, pero ahora vive durante los últimos meses con más violencia. Los sicarios se matan y hasta agravan los sucesos. Esto ha causado estupor general. La policía en los últimos crímenes en las escenas ha encontrado más de 20 casquillos. Hombres armados utilizan armas sofisticadas y de alto alcance como fusiles y subametralladoras para matar a sangre fría a sus rivales. Así ha ocurrido en la playita del Guasmo. Ahorita veo una matanza aquí atrás de mi casa. El ataque cada vez es más violento. Por ejemplo, en esta casa ubicada en Bastión Popular Bloque 4, propinaron 84 disparos. Las ventanas y paredes mostraron los orificios de los proyectiles que impactaron. La policía confirma que la mayoría de las muertes están relacionadas a enfrentamientos de bandas y a la disputa del territorio en la venta de droga. El que se mete al mundo criminal y por las drogas, el final es fatal. El nivel de violencia se desbordó en Guayas. Han aparecido decapitados, mutilados, ensacados, niños y policías muertos en medio de la delincuencia, víctimas colaterales. La inseguridad se les escapó de las manos a las autoridades. Lo insospechado, lo que solo se escuchaba en las noticias que ocurría en México, de personas torturadas y guindadas en puentes, dando señal de poderío de los cárteles de la droga, ya ocurrió en Ecuador. En Durán específicamente, Ramón Zelaya Gamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad de México, detalla que los hechos ilícitos tienen mensajes claros y contundentes a los grupos rivales. Y a estos grupos rivales, donde les están diciendo de una manera muy clara, aquí estamos, este territorio lo controlamos nosotros y aquí tienen un claro mensaje. Entonces son amenazas, son actos de intimidación. Zelaya recalca que es lo que se vive actualmente en México, donde aparecen personas asesinadas, colgadas en estructuras. Más allá de los mensajes a los grupos rivales, también envían un mensaje indirecto al gobierno. Donde le dicen a las autoridades legalmente constituidas que no se van a intimidar, que a pesar de los operativos del gobierno van a seguir actuando. Se habla de una predicción en la violencia, que va a subir de nivel. Y lo que vamos a ver en Ecuador en los próximos meses, es un recrudecimiento total, donde van a venir ya ejecuciones a plena luz del día, en avenidas principales, secuestros, torturas, desmembramiento de bandas criminales. Estos actos atroces y violentos, donde se mutilan los cuerpos de las bandas criminales contrarias, y eso es lo que se vio en México, eso es lo que se vio en Colombia, y eso es lo que se ve en donde el gobierno no toma las medidas contundentes para frenar la criminalidad en sus estados. Para que eso no trascienda, el gobierno ecuatoriano tiene que dar un golpe de timón en la estrategia de seguridad con un plan de acción focalizado, basado en inteligencia criminal y orientado a la solución de problemas. Paul Tutibén, 24 horas. Es evidente que el tema es la droga. Queremos saber, para darles las fibras más álgidas del espíritu delictivo de estas bandas, qué está pasando con todo lo que se ha incautado. Queremos que se haga público el momento en que esta droga se destruya. Ese es un golpe bajo para las bandas. Lamentablemente, no tenemos conocimiento de esto, no se hace público ya este procedimiento, y esto genera también muchas suspicacias. Es que han sido más de 100 toneladas de droga, casi la mitad de todo lo incautado durante el 2021, lo que continúa embodegado a la espera de su destrucción. Y la policía asegura que las bodegas donde está almacenado el alcaloide ya incluso están colapsadas. ¿Qué pasa? Que no las queman. La situación está así. La policía dice no tener más espacio para seguir guardando la droga incautada. Realmente tenemos nuestras bodegas saturadas. En el puerto de Guayaquil, ahí donde se encuentra la droga, también se la guarda. En contenedores adaptados, se almacenan más de 68 toneladas decomisadas en operativos pasados. A esto se suman otras 35 toneladas guardadas en diferentes depositarios en todo el país. La policía aclara que por ley no le corresponde custodiar la droga decomisada. Su trabajo termina en la incautación. Los responsables del almacenamiento y la destrucción son otros. A la ex CETED, a los funcionarios judiciales, se realiza la destrucción de la droga que tenemos en bodegas. Pero en la subsecretaría de control y administración de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, la ex CETED, dicen tampoco tener espacio para guardar más droga. Y que es más seguro que se quede con la policía. Esa droga está en mejores manos por seguridad en bodegas de policía nacional. Y desde el gobierno recuerdan que la disposición para destruir la droga está en manos de la justicia. Los que disponen o ordenan destruir la droga es la instancia judicial. El artículo 474 del Código Orgánico Integral Penal en su numeral 4 establece que dentro de los 15 días siguientes al inicio de la instrucción, la o el juzgador, dispondrá que se proceda a la destrucción del alcaloide. Pero una cosa es lo que dice la ley y otra la que se cumple. Imposible que se vaya a quemar por 20, 30, 40, 50, 200 gramos. A esto se suma que toda la droga decomisada se envía a Quito porque solo ahí hay un horno capaz de quemarla. El viaje puede tomar hasta 24 horas y dependiendo de la cantidad, la incineración lleva días. En diciembre de 2020, una bodega de la policía antinarcóticos en El Puyo fue asaltada y los delincuentes se llevaron casi media tonelada de droga. Johanna Ramos, 24 horas. Y en esa están tirándose la pelotita de un lado para el otro. Y el lote de droga que permanece embodegado a expensas de que cualquier banda vaya a las bodegas y la retire. Y no demora su seda. No sé si habría otra forma más para la destrucción de este alcaloide, pero esa situación es una decisión de Estado de quien debe liderar el país. Me la destruyen y me la destruyen. A quien le competa es una orden judicial y la operatividad en este caso es lo de menos. Que si no hay un horno para poder hacerlo, pues busquen la forma, qué sé yo, química o algún otro procedimiento para que eso se dañe. La idea es de que no permanezca embodegado porque representa una tentación inmensa, tanto para los que forman parte de la cadena de custodia, como para las mismas bandas que en cualquier momento, insisto, nos asombran dando un golpe al lugar donde eso está almacenado. Decisiones de Estado, señores. Se destruye porque se destruye. Y no más peleas, dimes y diretes de a quien le compete quemar. Punto. Es así de sencillo. Hay un tema pendiente ahí y hay que solucionarlo. Bueno, seguimos cuando son las 6 y 20 de la mañana para contarles que la Policía Nacional decomisó 280 más bloques tipo ladrillos contaminados con cocaína. Este operativo ocurrió en una finca ubicada en la vía Adaule. La escena del delito esta vez fue en una finca del sector Chorrillo en la vía Adaule, justo frente a la penitenciaría. Allí, agentes de la Fiscalía y de la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas encontraron 280 bloques tipo ladrillo con cocaína. 280 bloques tipo ladrillo con cocaína. Al ser sometidas a las pruebas de campo, dieron un peso neto de 269.720 gramos. Pero eso no es todo. Dentro de la vivienda en uno de los dormitorios, fue localizado un ciudadano extranjero con armas de fuego en su poder. Fue encontrado un sujeto de nacionalidad venezolana en posesión de un revólver y una subametralladora. Se realizó el registro de otra vivienda, donde se encontró otra arma de fuego tipo carabina. Con el decomiso de droga que se presume tenía como destino los mercados internacionales, la policía evitó que 2.672.000 dosis lleguen a los mercados de consumo. En tanto, los agentes de la Unión continúan con las investigaciones dirigidas a desarticular a la organización que está detrás de esta droga decomisada. Vanessa Robles, 24 horas. Desde 22 de la mañana vamos a revisar ahora otros temas para contarles que la falta de medicamentos continúa siendo la principal demanda de quienes atienden en hospitales públicos. Vanessa Robles está en los exteriores del Hospital Guayaquil y nos cuenta cuál es el ambiente a esta hora de la mañana. Hola, Vanessa. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Valerie? Amigos, oyentes, son las 6 de la mañana con 22 minutos. Y sí, es una novela de no acabar que nosotros la venimos reseñando desde hace dos semanas y no nos vamos a cansar hasta que la medicina llegue a los pacientes. Porque si bien es cierto, tenemos por un lado al Ministerio de Salud Pública y al IES dando cifras de abastecimientos de medicamentos. Pero al momento de constatarlo acá en las calles y de tener contacto con el ciudadano de a pie, ellos no se están beneficiando de estos fármacos. Que hay un 72% de bodegas abastecidas, dijo la Ministra de Salud en nuestro espacio de entrevistas en Teleamazonas, y que se pretende llegar a un 80% a finales de este mes. Sí, está muy bien como parte del Ministerio de Salud, pero acá los testimonios se repiten y es que no hay medicamentos. Por cuestiones de seguridad no vamos a enfocar el rostro de las personas. Sin embargo, es una novela de no acabar. Mi amigo, usted me comenta que no hay medicamentos acá en la Casa de Salud, ¿no? O sea, por el momento no me han mandado a comprar, no sé, la verdad... ¿Toca comprar medicina afuera, en las farmacias? Sí. Ok, caballero, usted me menciona también que la falta de medicinas no es nueva. ¿Usted la ha pasado aquí, en el hospital de donde usted viene? Sí, yo soy de Abahoyo, pero he acudido aquí para que sí me dieron medicamentos. Pero en Abahoyo, pésimo, pésimo. No hay medicina, percha vacía. Le dan la receta, va a irse a la farmacia. Y ahorita hay una mañosería con los mismos médicos, porque ahorita ellos patinen en el hospital y tienen ellos sus clínicas afuera. Y del hospital los mandan, vayanse del médico a estar allá, vayan a hacer una neocopía. O sea, que no solo pasa en Guayaquil, también pasa en Abahoyo. Onde quieran estas sinvergüencerías. Esto es como la pillería, así mismo las sinvergüencerías de los médicos, de los encargados de las medicinas. Pero la ministra dice que sí están abastecidas las bodegas, que sí hay medicamentos dentro de las bodegas. En mi caso es sumamente mentira, porque no hay nada, o sea, que las tendrán guardadas ahí para que se pasen como siempre lo hacen. Pero medicina no, es lo que es pura paracetamor y homicidol y por ahí pastillitas sencillas. Y va a irse a su casa. Esa medicina cura toda enfermedad. Ok, caballero, muchas gracias. Esta es una de las impresiones de las personas que vienen a atenderse acá. Recordemos que de aquí, del hospital Abel Gilbert Pontón, como lo mencionó la ministra, hay dos médicos que tienen un expediente investigativo. Esto precisamente por esta transcripción en la disposición que las medicinas no llegan a los pacientes. Y si es necesario, pues prescindir de sus servicios, tal como lo mencionó ella. Ahora, es importante recapitular lo que mencionábamos. Para evitar el desabastecimiento, el gobierno anunció un plan, un proyecto de abastecimiento a través de farmacias privadas que se pretende poner en práctica ya desde el próximo mes y así evitar que existan estas incongruencias. Porque por un lado nos dicen que sí hay medicinas en las bodegas y está bien, las bodegas están llenas, pero no llega el medicamento al usuario. Entonces, allí viene la falta de atención para quienes vienen a un hospital público, no tienen los recursos para pagarse un hospital privado o un seguro de salud y deben enfrentarse a estas peripecias. Deben mendigar algo que por derecho les corresponde. Esta es la realidad acá en el hospital Abel Gilber Pontón, donde no es la primera vez que hemos tenido denuncias de la falta de medicinas de este hospital de la red pública de salud del Ministerio de Salud, pero también en el hospital del niño que hemos tenido la oportunidad de recorrer, también faltan medicamentos. O sea que estamos hablando de esta problemática en los hospitales de la red de salud pública. E incluso la historia se repite también en el hospital del IES, por ejemplo. Entonces, tenemos por un lado los hospitales del Seguro Social y los hospitales del Ministerio de Salud Pública que podrán tener la medicina en las bodegas, pero no llegan a los usuarios. Ustedes siguen con más. Buenos días, son las 6 de la mañana con 26 minutos. Gracias, Vanessa. A mí no me quepa la menor duda. Este es el boicot de los que quieren que nada funcione para salir con provecho. ¿Qué haría yo el Presidente de la República? Dispondría que los más capacitados militares que sí los hay, estadísticos, contables, personas que están en capacidad de administrar recursos, intervengan las bodegas y las farmacias de los hospitales y con el uso de la fuerza si es necesario ejecuten el procedimiento de la repartición de las medicinas. Creo que esa acción sería muy aplaudida por la sociedad y significaría el inicio del cambio en el manejo mafioso que los sindicalistas y sinvergüenzas de siempre han hecho de las medicinas en los hospitales. Mira, claramente algo no está funcionando en el sistema de salud y eso lo vemos porque efectivamente sí, más de una vez nos han invitado a ver las bodegas llenas de medicamentos, repletas de medicamentos e insumos. Pero ¿qué es lo que pasa? Y lo principal y lo que mencionaba Vanessa, no llegan al usuario, no llegan al paciente, entonces ¿de qué sirve que estén las bodegas llenas? ¿Será que más adelante contaremos nuevamente que esos medicamentos caducaron? Porque no pudieron o se venden en la bahía o se venden en la bahía con el sello prohibido su venta a esos del IES porque también ha pasado y sigue pasando hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Es el sistema, es que no se puede, es que el proceso dura meses, años, quién sabe cuándo. Bueno, hay que cambiarlo entonces, algo tiene que cambiar. que por las buenas no es, por las malas será, pero será. Muy bien, y seguimos con más, es momento de irnos a las calles porque moradores de la décima etapa de La Alborada denuncian que consumidores de drogas se adueñan de un parque de la zona. Y ahí está Alex Vargas, ustedes lo veían previamente en el avance y nos cuenta todos los detalles y sobre todo la molestia que tienen los ciudadanos y la preocupación que también tenemos que está la policía Así es que tal, buenos días. Oye, aquí los moradores de la décima etapa de La Alborada así, rascada la cabeza con ese, ya llegó otro achero, ya llegó otro consumidor de drogas, capitán, y lo están llamando ustedes al menos para que brinde auxilio en este momento. Vamos a conversar con el capitán Llanes. ¿Cuál es el procedimiento al menos cuando ven a estas personas ustedes proceden a retirarlos porque de una u otra forma genera malestar? Cuéntenme usted cuál es el procedimiento. Buenos días. Buenos días. ¿Qué le va a decir en este momento? En esta situación identificarnos como policía nacional que prácticamente hacerles un registro minucioso para evitar cualquier situación de que tenga un arma cortopunzante, alguna sustancia sujeta a fiscalización como consumidor. ¿En este momento procederían a registrarle las cosas que tienen ahí? Exactamente. A ver, le estamos grabando en este momento estamos en vivo y en directo la fuerza informativa de 24 horas. Escuchemos. En este momento vamos a hacerle un registro no se sienta afectado por su seguridad por la seguridad de nosotros por favor para que nos colabore tenga la gentileza. Compañeros, están en la revisión en todo el área porque puede tener un arma blanca caballeros ustedes ya no aguantan esto todos los días. La policía viene les piden que se retiren pero luego regresan. Sí, eso es a cada rato a cada rato yo he visto que los señores policías vienen los retiran a la hora ya están ellos otra vez por aquí. Entonces la preocupación que aquí hay un jardín junto a la avenida Francisco Orellana aquí estamos con una de las propietarias usted es maestra usted ya no sabe qué hacer hay personas quienes trabajan ahí y ustedes se ven expuestos a esto. Sí, realmente le agradecemos mucho por haber venido y realmente sí estamos cansados ya de pedir ayuda nadie escucha nuestras voces esto realmente parece un hotel nosotros trabajamos con niños ¿Qué dice hotel? Porque vienen a dormir dormir, bañarse ¿Y dónde sacan agua para bañarse? No sé la verdad por aquí creo que hay una porque riegan las plantas ¿Ustedes la han robado dice en el jardín? Nos han robado amedrantan a los padres de familia los niños no pueden tener una área de recreación porque esta gente está aquí pero por todos lados Oye mi señora usted que vive al frente tiene que ver eso y llamar nuevamente al capitán para que de esta manera tenga la bondad y hasta usted se siente incómoda por favor capitán nuevamente han regresado Sí, ya los pobres ya tampoco también vienen hacen su función pero los tipos regresan y regresan hacen unos escándalos van golpeando las puertas en la madrugada se van trepando a los cerramientos se van llevando lo que encuentran esto aquí se desnudan aquí fuman aquí ¿Todo eso tienen que ver ustedes? Sí, todo eso vemos Qué terrible, qué terrible mi amigo usted que ya se tiene que ir al trabajo pero nos quiere decir a usted al menos solo no puede enfrentarlos porque no sabe si andan con un arma blanca y agredirlo al menos ustedes que se sale a trabajar hasta ahora Buen día, sí, correcto justamente al estar nosotros hacia una avenida son estos dos parques que permiten a las diferentes personas ¿no? Hacheros chamberos delincuentes estar acá cruzarse y poner en su sobra la comunidad justamente de acá de la DC Metapa Qué terrible Capitán, nuevamente ¿qué le encontraron? y por supuesto le dijeron que se retire ¿qué encontraron ahí? ¿algo que sea peligroso y latente con las personas que transitan aquí? algún tipo de algo de peligrosidad como son armas blancas o algún tipo de objeto el cual pueda ocasionar un daño se le ha procedido a indicar que se retire del lugar y que esperemos que no regrese porque esto es un juego del gato y del ratón se podría decir la labor policial para incrementar la percepción de seguridad está presente en todo momento como la aceptación de la comunidad en el cual se puede observar el trabajo que estamos realizando en el registro y retiro de las personas ¿y no solamente este parque Capitán son algunos? son algunos parques en el momento pero ahí dejaron la cama para más tarde ¿qué se podría hacer ahí? decirle a Puerto Limpio que venga es que esto ya es un círculo vicioso eso sale en dos horas vienen dos más mañana vienen cuatro y así o sea esto realmente ya es un hotel para ellos y justo el que está ahorita no es el que siempre viene son unos de raza negra que eran dos y ahora son como ocho entonces vienen haciendo todos los escándalos se drogan los robos son de la orellana y se cruzan para acá corriendo el ruedo del robo recuerdan ustedes el que le atacaron ahí mientras estaba el tráfico y ese video se hizo viral y por aquí fue que escaparon o sea todos los días se ven robos y esta es la zona de escape para ellos dirigirse en la parte de aquí atrás aquí en la orellana y pasan aquí atrás aquí a la décima para fugar y créanme que eso ya mire y de paso ese terreno baldío entonces dirección de justicia y vigilancia por favor la sanción respectiva mire con qué nos estamos encontrando en este momento ratas lo que usted más puede aquí y es creadero de mosquitos creadero de mosquitos y también una porquería las ratas como se pasan en este parque desechos de los mismos consumidores desechos humanos desechos ahí está la problemática reiteramos manzana 305 304 306 aquí junto a la Francisco Orellana son varios parques donde la policía ya no se da pues abastos el saber que un parque el otro parque también se requiere la atención por parte la dirección de justicia y vigilancia áreas verdes y por supuesto que otras entidades se unan para darle la tranquilidad a esta ciudadanía aquí en el sector del norte de Guayaquil décima etapa de la alborada compañeros gracias Alex efectivamente lo que los moradores merecen es tranquilidad bien porque llegó la policía pero como también lo mencionaba José José Navazo hay tantas personas lamentablemente indigentes que están ocupándose y adueñándose de estos lugares públicos y lo principal creería yo más allá de que llegue la policía efectivamente lo saque porque como lo decía la vecina va a regresar a lo mejor no él pero otros más no hay un lugar o no hay una entidad realmente que los ayude que les dé lo que ellos necesitan a lo mejor un techo y un programa que los pueda reinsertar a la sociedad esperemos que próximamente se pueda dar ven en su pantalla el número de contacto el 0994800976 para que usted pueda comentarnos cualquier tipo de problema que está afectando a su zona a su barrio son las 6 y 37 de la mañana los Antonio tiene más correcto Valerie les contamos que reiterados hechos selectivos y antisociales vestidos como policía evidencia la facilidad para adquirir los uniformes en varios lugares de Guayaquil al respecto hicimos un recorrido y esto fue lo que encontramos delincuentes usando el uniforme de gendarmes para camuflarse como falsos agentes y robar desconcierta y evidencia la facilidad de los pillos para conseguir esta indumentaria casos como lo ocurrido en la alborada décima tercera etapa donde entraron a llevarse artículos tecnológicos fingiendo ser policías o cuando accedieron a este club de tiro deportivo simulando un operativo también lo corrobora lo cierto es que para comprar este tipo de vestimenta no hay mayor control atrás del cuartel modelo en el sector conocido como la chemis la oferta está a vista de los caminantes hemos tenido muchos problemas por ese motivo de la venta de uniformes personas que si la venden y por ellas personas que a veces venden para hacer ya las maldades un uniforme completo un uniforme completo está en 50, 60 dólares y si viene un policía y le dice deme 10 chalecos obviamente ¿para qué? si es para negocio le puedo decir si es para negocio obviamente es a un precio menor si me piden alguna credencial ahí sí y que si hay delincuentes que falsifiquen las credenciales para adquirir los uniformes que requieran es otra interrogante que queda en el aire pero este no es el único sitio donde se comercializan estas prendas afuera del fuerte militar huancabilca en la vía adaule otro punto de venta exhibe el avestimiento de los miembros de la fuerza pública yo compro la tela y la mando a confesionar las bermudas los sombreros igual compro la tela y la mando a confesionar que la delincuencia se disfrace de policía no es una modalidad nueva y está tipificada en el artículo 296 del COIP con una pena privativa de libertad de 15 a 30 días bueno yo uso esta y no soy funcionaria de allí el llamado a las autoridades para efectuar controles reales a vendedores informales y establecimientos comerciales y se logre fiscalizar y regular la compra y venta de estas prendas Vanessa Robles 24 horas que son las 6 y 39 de la mañana vamos de nuevo a tocar temas comunitarios resulta que los conductores de carros se están quejando por la cantidad de baches que hay en las calles de Goyequil si lo que no se entiende es por qué razón dentro del cronograma o de la planificación no se prevén ese tipo de cosas previo a la etapa invernal porque se sabe también que en época de lluvia no se puede trabajar muy bien porque tienen que esperar a que se seque por supuesto la capa asfáltica que están rellenando hay desniveles y parches en las vías que no son bien vistos como solución por parte de los ciudadanos quienes transitan por algunas avenidas y calles de Goyequil deben estar alerta a los baches originados por las lluvias y la falta de mantenimiento los conductores dicen que este malestar de los huecos daña los carros y el gasto no es nada económico se dañan los neumáticos ahorita las calles están bastante dañadas en la manzana 226 de Guayacanes las calles lucen con pozas de aguas estancadas con la lluvia y el paso de vehículos pesados todo se pone mal en el centro y sur de Guayaquil Colón y los ríos Chambers y Machala Ayacucho y Esmeraldas Los ríos y Ayacucho La 11 y San Martín huecos y parches con asfalto no se ve bien Más que toda esta época de invierno al parecer el asfalto que algunas le han arreglado no sirve porque con esta lluvia que ha habido todo y que eso se ha dañado Y aquí en José de Antepara y Argentina a más del bache un desnivel lo que ha obligado a muchos conductores frenar a raya terminando en accidentes Según los ciudadanos quienes se ven a pérdida porque deben invertir en galleta de freno amortiguador rótulas y suspensión un gasto entre 200 y 250 dólares dinero que no está al alcance Sucede en este tipo de cosas invernales siempre el carro sufre porque la gente anda y cae, cae, cae y tanto hueco que hay aquí en Guayaquil es imposible no caer Ante la situación la gente espera que estos sitios con calles dañadas estén en el plan de trabajo por el municipio de Guayaquil Lo más pronto Alex Vargas 24 horas Lo que se espera es eso por supuesto que se arregle lo más rápido posible pero insistimos esto en época invernal es muy complicado porque hay que esperar a que se seque la capa asfáltica y bien lo mencionan también los afectados los que tienen que pasar diariamente por estos baches es que estos parches lamentablemente no solucionan el verdadero problema y lo único que ocasionan es que claro con las próximas lluvias fuertes porque se van a venir eso se va a ir desgastando y nuevamente regresa el problema a ese punto y claro los vehículos se dañan de ahí la gastadera en cuanto a repuestos los arreglos que tienen que hacerles a los vehículos y demás habrá que analizar cómo va el cronograma de bacheo de las calles porque en mi zona debo reconocer lo sur de la ciudad este procedimiento se encuentra en marcha en estos momentos pero y me imagino que fue el primer sector escogido porque tiene menos circulación en la zona del centro del norte pero creo que debe llegarse poco a poco aquellos sectores que efectivamente están hechos un desastre porque si los hay es algo horroroso esperamos pues que en los próximos días tengamos por parte de la autoridad competente creo que es obras públicas para que ustedes estén con la certeza de cuando llegará a su sector el bacheo son exactamente las 6 y 43 de la medida vamos a cambiar de tema para contarles que se analiza la posibilidad de permitir retirarse la mascarilla en espacios públicos a partir de marzo o abril pero atención porque eso va a depender de cómo avance el proceso de vacunación en el país podría ser una realidad el poder retirarse la mascarilla en lugares públicos a partir del mes de marzo o abril es la posibilidad que analiza el ministerio de salud en el momento que alcancemos una positividad viral bajo 5 podremos relajarnos un poco en las medidas y podremos por ejemplo dejar de utilizar la mascarilla en espacios abiertos hasta el jueves 10 de febrero de 2022 en el país 13.4 millones de personas recibieron su esquema completo de inmunización contra el COVID-19 representando el 83,36% de los 16 millones de habitantes desde 5 años en adelante edad para vacunarse ubicándose así en el grupo de países que destacan por el porcentaje de vacunación en el que se encuentran Chile, Cuba, Uruguay y Argentina de ahí que por esa razón se analiza la opción de comenzar a retomar aquella normalidad que dejamos hace casi dos años una vida sin COVID-19 pero en las calles todavía hay opiniones un tanto divididas creemos que sea verdad y que los que lo hagamos seamos responsables aparte salía bien pero por seguridad creo que no Carlos comenta que tiene sus tres dosis nunca se ha contagiado y que cuando puede y no representa un riesgo él si se quita la mascarilla yo casi siempre me la quito solo cuando hay personas me la pongo sin embargo esta decisión dependerá de una sola cosa que avance aún más el proceso de vacunación ahora con la dosis de refuerzo tres millones doscientas veintiséis mil ciento cincuenta y cinco se han aplicado a nivel nacional una cifra todavía muy baja que va de la mano con la poca afluencia de personas que se ve en los vacunatorios por lo que se insiste a la ciudadanía a completar su esquema de inmunización esperando en un futuro poder decir que Ecuador se encuentra libre de COVID-19 Valery Villalba 24 horas ponga atención cuatro sujetos armados ingresaron de forma violenta en sauces cuatro y dispararon a los integrantes de una familia producto de este hecho dos personas murieron y otras dos resultaron heridas vamos a lanzarnos inmediatamente con Paul Tutibén quien nos tiene más información compañero que tal compañeros nuevamente buenos días seis de la mañana con cincuenta y seis minutos alrededor de las nueve de la noche llegaron los sujetos armados a este lugar a esta picantería lugar donde vive la familia y en horas de la mañana atienden este negocio la picantería Richard quiero graficarles donde estamos ubicados para los sicarios no hay horario no hay un punto específico ellos actúan a cualquier hora y en todo lugar sauces cuatro sauces cinco justo en este lugar se encuentra el negocio donde llegaron los sicarios ingresaron de forma violenta acerquémonos Rodolfo Soto y atacaron a bala a la familia que se encontraba disfrutando entre ellos viendo el partido entre Barcelona y Montevideo cuatro personas resultaron heridas a un inicio un ciudadano que trabaja o trabajaba en este lugar falleció mientras que las otras tres personas fueron derivadas al hospital y se confirmó la muerte de una mujer de aproximadamente cuarenta y cinco años de edad ahí se puede ver como evidencia los platos de comida que en ese momento estaban disfrutando la familia los fallecidos fueron identificados como Landaz Uribera Guido Salomón él trabajaba acá en este lugar y la señora Sandra Nelly Reyes Férez su esposa su esposo perdón se encuentra herido que sería el señor el señor Ricardo Benítez Guevara y su hijo Benítez Reyes Alex se encuentra también delicado de salud esta última persona Benítez Reyes Alex recién había salido de la penitenciaría y según el policía que dio detalles el día ayer registra innumerables antecedentes penales aparentemente sería retaliación entre bandas criminales que operan acá en Sauces 4 Sauces 5 y otros lugares del norte de la ciudad hay mucha sangre regada en el lugar la policía levantó más de siete indicios balísticos la policía incluso se encuentra todavía trabajando recogiendo mayor información en la zona ante este nuevo suceso violento registrado acá en Sauces 4 serían dos muertos acá en Sauces 4 otro ciudadano fue atacado a bala en un consultorio en la isla trinitaria cuando se estaba haciendo arreglar sus muelas sujetos ingresaron a este consultorio y le profinaron siete disparos mientras que en socio vivienda Luis Antonio y Valeria Villalba en horas de la noche un sujeto también fue asesinado cuando circulaba en su vehículo esto es en la parte noroeste de Guayaquil quiere decir cuatro muertos durante la noche de ayer martes acá en el puerto principal Luis Antonio Valeria tienen más en estudios por el momento gracias buenos días gracias a ti Paul por la información que nos has dado pues bueno es nuestra realidad la que estamos contando y es con la que tenemos que lidiar nosotros haremos siempre el llamado respectivo para que se encaminen las acciones para algún día empezar y terminar este espacio con buenas noticias esperemos que es así de aquí nos estamos despidiendo y ahí vienen más noticias con Luis Valarezo y Milton Pérez buen día con Luis Valarezo